¡Qué bueno que esté compartiendo con nosotros en el Club del Oficial de Cumplimiento! Queremos iniciar una serie de explicaciones en video sobre lo que habíamos creado ya antes fuera del club y que denominamos los Haces de Cumplimiento. Fuimos sacando cada uno de ellos y seguiremos sacándolos, pero hemos querido desarrollar estos videos dentro del club y que usted tenga acceso a ellos para que podamos tal vez comunicarnos mejor. Por favor, no olvide que usted puede entrar a esta zona a cualquier hora del día. El club está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 24-7. Y también usted puede hacer sus comentarios o enviarnos sus consultas por medio del correo interno. Así que, comparta también con los colegas la existencia del club e invítelos a estar compartiendo con nosotros. El haz de cumplimiento número uno lo tenemos como lo siguiente. Para que la cultura de cumplimiento sea eficaz y sostenible, debe de correr desde la alta administración hacia el resto del personal. Quiero llamar la atención sobre dos palabras que he usado aquí. Y es, número uno, cultura. Número dos, eficaz. Y agrego una tercera. Y sostenible. Cuando hablamos de cultura, hablamos de una manera de ser, de un comportamiento. Y entonces, aquí estamos refiriéndonos precisamente a la necesidad de que a nivel de sus empresas, de los sujetos obligados, exista esa conciencia. De que debemos de comportarnos de una manera preventiva, debemos de tener una cultura de cumplimiento para proteger la empresa, para proteger nuestras labores, para proteger a nuestros clientes, para proteger nuestro trabajo también. Claro que sí, hay que verlo también desde esa perspectiva. Ahora, se trata de que sea una cultura de cumplimiento, que sea eficaz. Los organismos internacionales hablan constantemente de cómo se encuentran en sus evaluaciones normativas, filosofías, principios, visiones, misiones, etc. Que están bien diseñadas, pero que en la práctica no son eficaces. Entonces, a veces se encuentran con leyes, reglamentos y normativas que establecen una estructura de apariencia, pero que no son eficaces. Porque no hay una insistencia en el cumplimiento. Los supervisores tampoco son eficaces en su manera de supervisar, de monitorear. Y a nivel interno, las autoridades de la alta administración no envían un mensaje claro a todas las escalas de las diferentes jerarquías sobre la importancia de estar cumpliendo con todo lo que es el ordenamiento sobre prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento o a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y el cumplimiento en general. Esa es la verdad. Y bueno, y sostenible. ¿Por qué sostenible? Bueno, porque esto debe de permanecer en el tiempo. No es una moda. El tema de cumplimiento en estas áreas que estamos hablando no es una moda. No es algo que va a dejar de ser mañana. Ni dentro de cinco años ni dentro de diez años. No. Existe porque el problema existe. Existe porque la causa existe. ¿Cuál es la causa? El crimen organizado. A través del narcotráfico, a través de las grandes estafas, a través de todo lo que es la corrupción, lo que significa la corrupción en nuestros países. Delitos como la trata de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, el tráfico de niños. Una serie de causas que en nuestros países existe precisamente justifican la existencia de este tipo de normativa. Porque entendamos y recordemos aquello de que siempre que hay un delito de este tipo que genera dinero, es necesario lavar ese dinero. Luego hablaremos al respecto. Pero entonces, claro que debe existir cultura, debe existir, esa cultura debe ser eficaz y debe ser sostenible. Porque la causa no desaparece, la causa tiende más bien en ocasiones a fortalecerse y a expandirse, tristemente, a expandirse. Entonces, cada día tenemos que mejorar en estos tres elementos. Cultura, eficaz y sostenible. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Bueno, que esa cultura de cumplimiento para que sea eficaz y para que sea sostenible en el tiempo, debe de correr desde la alta administración hacia el resto del personal. Y cuando hablamos de alta administración, ¿desde a dónde estamos hablando? Estamos hablando desde aquellas personas jurídicas que tienen socios, desde ahí, desde los socios, pasando por los consejos de administración o juntas directivas y bajando hacia los otros niveles de personal. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada desde los cuotistas, pasando por la gerencia o las gerencias y luego permeando hacia los demás, hacia el staff restante de personal. Si estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de los asociados, ahí empieza y ahí tenemos que enseñarle y informar a los asociados para que entiendan la atmósfera de cumplimiento dentro de la cual se desarrollan y se desenvuelven y tienen que consolidarse el sector cooperativo. Ya no sólo el sector cooperativo de ahorro y crédito, sino también todo aquel, por ejemplo, que da financiamientos, el sector de servicios y en muchas ocasiones otro tipo de cooperativas que son facilitadores de créditos. Ahí también. Entonces, desde la estructura de asociados pasando hacia los consejos de administración, los diferentes comités que existen en las cooperativas, luego las gerencias o las y las direcciones que existen hacia abajo en la estructura organizativa de la cooperativa de la cual se trata. Y se trata de las APNFDs, pues igual, dependiendo de las características bajo las cuales se esté desarrollando esa actividad principal, entonces ahí tendrá que desarrollarse esa cultura de cumplimiento. Y recordemos que aquí entran las fiduciarias, entran las fundaciones, entran las asociaciones civiles, entran las empresas escrow, los servicios que dan los abogados, los notarios, los intermediarios inmobiliarios, etcétera, los casinos, etcétera. Entonces, dependiendo de la estructura jurídica que tengan, así hay que, así tiene que calar esa cultura de cumplimiento para que sea eficaz y sostenible. Muy bien, entonces, si tiene que venir desde arriba, desde arriba permeando hacia abajo, ¿verdad? Si no va a ser muy difícil decir que el mensaje de cumplimiento en cuanto a la autoridad, no solamente del mensaje, sino de quien lleva el mensaje como el área de cumplimiento, pues entonces no va a ser respetada, no se le va a dar el rango que realmente necesitamos. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!